Ya estamos de regreso. El análisis de los hechos continúa. Una vez que el jefe de gobierno capitalino, Marcelo Ebrard, propuso la aprobación del llamado matrimonio entre personas del mismo sexo, se conoció que una de sus razones fue promover a la Ciudad de México como un sitio apto para el turismo sexual. Ebrard imaginó el establecimiento de hoteles, casinos, tiendas, restaurantes, lugares de diversión que estimularían la ofluencia de personas con esta preferencia sexual, venidas de todo el mundo, lo que provocaría, además de la jugosa ganancia, la exhibición de su imagen como la de un gobernante de avanzada. Más allá de la verdad o no de esto, el debate ha sido planteado y, haciendo a un lado la discusión irreconciliable, personas honestas animan a un discurso por la tolerancia y la comprensión de lo distinto. Es el caso de nuestro amigo Leonardo Álvarez. En análisis político creemos que la exposición de las ideas enriquece el diálogo. Por eso nuestro colaborador nos plantea el tema en este sentido, del turismo sexual a la tolerancia. Tenemos la brújula perdida desde hace una década. Contamos con políticos como Marcelo Ebrard, jefe del gobierno capitalino, que se autodefine como un político de avanzada, de primer mundo. Pero también tenemos políticos que no son capaces de discutir los temas trascendentes para el país. Hace apenas unos días, la Suprema Corte avaló los matrimonios entre personas del mismo sexo. Aunque mayoritaria, la votación de nueve ministros a favor y dos en contra revela que hay posiciones en ambos extremos del debate. También se avaló que estos matrimonios puedan adoptarlo. Los gobiernos más conservadores se inclinan porque el Estado imponga restricciones en el ámbito personal. Por lo general, buscan limitar los matrimonios gay y, por supuesto, la adopción, la eutanasia, el aborto o la legalización de ciertas drogas. En contraste, los gobiernos de izquierda buscan ampliar y proteger las libertades del individuo. Paradójicamente, cuando pasamos del ámbito de la vida privada al de la economía, los papeles se invierten. Los grupos más identificados con la derecha o de corte más conservador abogan por la máxima libertad y la menor injerencia del Estado en las actividades económicas. Por la libertad para que los individuos interactúen en el mercado con las menores restricciones posibles. La izquierda, incansable abogada de extender cada vez más las libertades personales de los ciudadanos, propone un modelo económico donde el gobierno juegue un papel mucho más activo en la economía, como ente que regula, como proveedor de ciertos bienes y como garante de la seguridad social. Durante la última década, México ha sido tierra fértil para la discusión sobre derechos y libertades ciudadanas. Mucho se ha avanzado en reconocer los derechos de los grupos que componen el país, ya sea que se hable de las sociedades conyugales, de indígenas, de género o de discapacitados. Un Estado laico como el mexicano debe procurar un lugar dentro de la ley. Sin embargo, no puede decirse lo mismo respecto a las definiciones fundamentales en lo económico. En las últimas tres décadas, las plataformas de los partidos y candidatos han consistido más en una lista de buenos deseos, crecimiento del PIB de 7% o generación de un millón de empleos al año. Que de estrategias y definiciones sobre el camino a seguir. No se define en torno al papel que el Estado debe jugar en la economía, ni en la identificación del factor que limite el crecimiento. Estamos completamente extraviados. Rumbo al 2012, debe exigirse a candidatos y partidos definiciones en lo económico que den algún grado de certeza. Preguntarles cuál será su apuesta para lograr el crecimiento sostenido que no ha sido capaz de lograrse en casi tres décadas. Que nos digan qué tanto mercado, qué tanto Estado en la economía se debe procurar. Y que nos identifiquen por qué México no crece y qué habría de hacerse para lograrlo. No cabe duda que tenemos la brújula perdida desde hace una década. Contamos con políticos como Marcelo Ebrard, jefe del gobierno capitalino, que se autodefine como de primer mundo. Pero también tenemos políticos que no son capaces de discutir los temas trascendentes para el país. Ojalá que la definición de la corte en materia de matrimonios monoparentales y la posibilidad de que estas parejas adopten, encienda el debate de la misma forma en cuanto a la definición económica de nuestro país. Es urgente encontrarle un rumbo a nuestra economía. Para análisis político, informó Leonardo Alvarez.